Amigas y amigos de Tlaxcala, la Navidad es una época de encontrarse con las familias, con los amigos. Es la oportunidad de reconciliarnos y de renovar en nuestros corazones la esperanza que nos permite superar las adversidades de nuestra vida diaria. Es un momento propicio para poder reflexionar sobre lo que hicimos en el año y lo que con corazón, dedicación y perseverancia habremos de lograr para el año venidero. El espíritu navideño nos permite desear paz a los hombres y mujeres de buena voluntad, que generosamente construyen un Tlaxcala próspero, un Tlaxcala diferente. A nombre de mi esposa Elvira, de mis hijas Mariana y Ana Paula, queremos desearles de todo corazón que en sus hogares reine el cariño, la salud, la armonía, la prosperidad, que haya mucho trabajo. Desearles de todo corazón una muy feliz Navidad y un próspero año 2014. Felicidades. Felicidades.